Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información nos encontramos en la ciudad de Guadalajara Jalisco realizando las entrevistas de un millón estamos recopilando testimonios quienes conocen realmente al director internacional de la iglesia a la luz del mundo Nason Joaquín García el día de hoy se encuentra una un personaje que viene de allá de Monterrey Nuevo León si nos puedes dar tu nombre ante cámara por favor si mi nombre es Cornelio Abdiel Cornelio platícanos porque yo sé que el director estuvo en el año 2018 fue en el mes de octubre de 2018 cuando él hizo su presentación apostólica en aquella ciudad de Monterrey Nuevo León platícanos por favor pues fue una experiencia muy bonita la verdad fue algo indescriptible por la forma en que hablaba los temas bíblicos los temas cristianos la doctrina que él maneja es una doctrina verdadera apostólica y yo siempre he sentido que él es una persona honorable y siempre he creído en su doctrina que bien es un joven cuántos años tienes 17 años 17 años y vemos que es un joven es esforzado además que él se ha preparado aún en la doctrina de la enseñanza de esta denominación para ti que representa el director internacional sabemos que allá en el mundo hay cinco personas anónimas que no dan la cara no se sabe quiénes son esto es una violación total a sus derechos humanos y constitucionales porque claramente la sexta enmienda menciona que se deben de carear ante el acusado y esas personas jamás han dado la cara sin embargo nuestro medio de comunicación está haciendo entrevistas a personas que dan la cara personas que dan su nombre y que dan testimonio del director internacional para ti que representa el director internacional para mí más que nada es un maestro sus enseñanzas son únicas y verdaderas y nosotros lo consideramos como un enviado de jesucristo un apóstol de jesucristo para ti es inocente o culpable totalmente inocente agradecemos esta entrevista estamos en las entrevistas de un millón realizando todos estos testimonios a nivel nacional tenemos ya miles y miles de entrevistas a personas que dan testimonio del director mencionado es nuestro medio va a estar realizando estas entrevistas cornelio te agradecemos esta entrevista sí igualmente fue un gusto conocerte sí lo mismo digo bueno nuestro medio de comunicación vamos a continuar con estas entrevistas informó para emblemas de méxico daniel cruz benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias a todos saludos y